Hola, soy Cristóbal Undurraga, enólogo de Viña Covile. Y hoy estamos aquí en Barrica 94, degustando la primera vertical de 10 años de Aumá. Éramos más de 20 personas conversando, discutiendo, teniendo una experiencia, un viaje. Y todo esto acompañado de una espectacular comida aquí en Barrica 94, un mariaje notable. Creo que el grupo que vino esta tarde es un tremendo aporte, gente de vino, gente realmente de vino. Así que tremenda experiencia, muy recomendable. Vinterra la lleva.